Esa esposa de Cacá revela que lo dejó porque él era demasiado perfecto. Todo el mundo anda sorprendido porque Caroline Célico, la ex esposa de Cacá, nunca me traicionó, nunca me faltó al respeto, siempre fue un buen padre, pero yo no me sentía merecedora de él. Y sí, aquí todo el mundo dice, si eso le pasó a Cacá, ¿qué nos espera al resto de los mortales? Y la verdad yo sí creo aquí, de una, de una, que ella se aburrió de tener una vida perfecta. Y es que las personas nos aburrimos de todo, de todo, nos cansamos normalmente de todo, así sea de una vida perfecta. Pero muchas veces esto no tiene nada que ver con tu pareja. Todos, todos tenemos un vacío existencial pendejo, que simplemente a veces llega y luego se va, pero a veces se agudiza. Porque creo que normalmente todos hacemos algo así como que estamos solteros. Y resulta que llega este vacío y se nos ocurre que queremos una pareja. Buscamos, buscamos, buscamos la pareja hasta que la encontramos. Y obviamente llega de nuevo el sentimiento de vacío. Decimos, dale, 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 ya sé, para no perderla, mejor me caso, me caso, te casas. Y después resulta que pasas un tiempo bien en los preparativos y todo eso. Y llega de nuevo el sentimiento de vacío. Se empieza a agudizar y dices, ya sé, ya sé, ya sé, me falta algo. Me falta algo para sentirme completamente realizado o realizada. Quiero tener hijos. Tienes un hijo, dos hijos, con el tiempo y los problemas que traen los hijos, eso desaparece un rato y adivinen qué. El sentimiento de vacío otra vez te llega. Me falta algo. Me siento de nuevo vacío. Y se te cruza una idea por la cabeza. Debe ser que ya no amo a mi pareja. Eso debe ser. Debe ser que la llama del amor se apagó. Se perdió. Te separas y se repite el ciclo. Y el sentimiento de vacío aparece tantas veces que incluso teniendo una nueva pareja, dices, pensándolo bien, allá sí era feliz. Mejor me regreso. Porque así como se habrán dado cuenta, Caroline, la ex esposa de Kaká, sigue hablando de él. Cuando este par se habían separado ya en el año 2015. Y la entrevista fue reciente, creo que marzo o abril del 2024. Casi nueve años después. Y ella le llegó al sentimiento de vacío y dijo, pensándolo bien, él sí era perfecto. Y sigue hablando de su ex. Y lo que considero es que debemos aprender todos a manejar ese sentimiento de vacío. Y aunque en las mujeres aparece más o menos así como acabo de describir, tal vez en los hombres es un poco distinto. Un trabajo nuevo. Una carrera nueva. Una casa nueva. Un carro nuevo. Una chica más guapa. Un amante. Pero cuando ya tienes eso, resulta que el sentimiento otra vez aparece. Y es que cuando este sentimiento de vacío llega y no tienes pareja, se te ocurre que quieres una pareja. Pero cuando este sentimiento de vacío llega y tienes pareja, se te ocurre que ya no la amas. Ni madres, ese sentimiento de vacío va a estar ahí siempre. Más bien, creo que deberíamos aprender a sobrellevarlo. Llenarlo con un propósito. Para que cuando tengas una pareja no digas, ya no la amo y merezco ser feliz. O ya no lo amo y merezco ser feliz. Me voy de esta relación. Y luego sigues hablando de tu ex 10 años después. Cuando en este caso él ya tiene hasta otra relación. Ya ni le importa. Y al parecer, tiene una relación súper chévere. Aquí no hay ningún secreto, ni nos vemos escondidas. Y a lo pasado pisado, los fantasmas asustados. A lo tóxico y re tóxico echamos pesticida. Yo ya lo que vinimos a festejar, que no hay herida, baby. Bailemos una bachata, bachata. Tu boquita nena me encanta. Bailemos una bachata, bachata. Tu boquita nena me mata.